Antonio, ¿qué piensas de la serigrafía? ¿Esas también son copias? No, la serigrafía ya no son copias. No son copias digitalizadas. Una serigrafía, si tiene más de original, una serigrafía es muy... O sea, no te van a salir dos serigrafías iguales, pero la serigrafía también es obra seriada. O sea, tiene menos valor, pero no tiene el valor de una obra original. O sea, que la serigrafía sí a lo mejor... O sea, yo compraría una serigrafía que me gustase, o un grabado, o una litografía, eso sí, sí lo compraría, pero sigo prefiriendo la obra original, la verdad. Me sigue... Además, tiene otra cosa, la obra original. Tiene otra cosa que no tiene la obra seriada. Es que cuando te llega a la casa, cuando tú lo ves, dices, guau, esto es algo que efectivamente ha hecho el artista que admiro. Lo ha tocado, se nota aquí su mano. Solo hay uno, ¿no? En la obra original solo hay una y la tengo yo. Pues, me parece una experiencia muy buena y de gran valor. ¡Gracias!